Vamos a invitar, por favor. Vamos a esperar que podamos dar inicio, me dicen para la televisación, esto es importante, se está televisando de manera especial para que luego podamos tener mayor alcance a través de redes sociales y a través también del canal regional, para que muchos más, miles y miles de iquiqueños y también de tarapaqueños puedan conocer los aspectos también de este debate que hoy se está dando acá en este portal. Y más bien esta experiencia de conocer también, por supuesto, a profesionales en el tema. Sobre el tema del turismo también es importante, en tiempos de cambio global, zona franca, cámara de comercio, el turismo también es importante. Vamos a invitar, por favor, para que comencemos con esta segunda parte del panel, por favor, a don Alex Tierman para que nos acompañe también en su exposición. Un aplauso grande también para él. Y de esta manera también podamos participar entre todos en esta ocasión. No sé si buenos días o buenas tardes, igual los saludo a todos. Mi primera medida es invitar a don Rafael Montes, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de IQUI. Y además, muy importante, es parte del directorio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de IQUI. Don Rafael. Buenas. Buenas tardes, como dijo Don Alex. Gracias, don Alex, por esta presentación que no estaba incluida dentro del formato, pero es la oportunidad de decir un par de cosas. Es cierto, acabo de ser formar parte del directorio de la Cámara Nacional. Y en él existen varias comisiones, entre esas Comercio Exterior, en la cual yo estoy incluido, junto a don Alex Stierma, que también es miembro de esa comisión, porque es el presidente del Comercio Chile-Ucraniano. Don Alex Stierma es un hombre que ha dedicado toda la vida en la Cámara Nacional a trabajar sobre el turismo. Es un hombre que ha luchado mucho por el turismo y lo ha desarrollado bien. Esa es la imagen que tenemos nosotros en la Cámara Nacional y también las Cámaras de Chile como país. Para nosotros es muy grato formar parte de esta presentación que han estado entregando personas de mucho alto nivel y de muy buen conocimiento, que a uno le permite aprender tantas cosas y ver la preocupación que hoy día el mundo tiene sobre el cambio climático. A él le toca hoy día la parte difícil también. El turismo, aunque se me enoje, es uno de los que está ocasionando grandes problemas al cambio climático. La gran cantidad de anidrio carbónico que están produciendo, los aviones que mueven a todos los turismos del mundo, los vehículos que trasladan a todos los turistas por el mundo, también están produciendo anidrio carbónico. Los hoteles también están entregándose. Es decir, una industria sin chimenea que conversábamos antes, hoy día nos estamos dando cuenta que no era tan así. Pero justamente está él, porque es la persona que hace los planteamientos. El turismo es un ingreso que da a muchas personas en distintos países del mundo de un poder económico muy bajo y que les sirve para formar parte de esa economía de los países. Por eso es que esta problemática que hoy día va a enfrentar Don Alex Tierman, soy absolutamente seguro y convencido que lo dará con una tremenda proyección, porque lo conozco y sé cómo lo hace. Don Alex, mil perdón por haber dado unas palabras suyas, que sé que a usted no le gusta, pero a mí me gusta hablar un poco. Así que, gracias Don Alex, los mejores deseos que le vaya muy bien. Bueno, ahora que me saqué encima a Don Rafael, voy a comenzar lo poco que les puedo enseñar, sino traspasar. El turismo tiene muchas, muchas, muchas variantes. Y estuve en Ucrania hace dos meses atrás y me sorprendió una situación. Le hacen una publicidad espectacular a Chernobyl. No sé si ustedes se acuerdan de Chernobyl, es una de las plantas atómicas que reventó, etcétera, etcétera. Y hoy día es un centro turístico visitado por todo el mundo. Entonces, el turismo no solo es ir a la nieve o a la playa, no, también el turismo de conocer cosas. Y por ahí, digamos también, ustedes en esta zona tienen las alitreras que mucha gente no las conoce. Así que, preocúpense de lo vuestro. Busquen qué cosas interesantes tienen como quiqueños o como trapaqueños, en realidad. ¿Qué le puedo ofrecer yo a esos señores que vienen de Estados Unidos, de Ucrania, de África? ¿Qué le puedo ofrecer? Eso es lo que tienen que pensar ustedes. Porque la parte en cuanto a los hoteles y todo eso, ya en Iquique está bastante bien. Pero, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era niño chico, aquí salía en el diario que en Iquique habían pescado la albacora más grande del mundo, el récord mundial de la albacora. ¿Quién sale a pescar de los turistas ahora? Nadie. Venían gente de Europa y de Estados Unidos a pescar albacora. Entonces, tienen que buscar cosas así, que sean distintas de otras partes del mundo. Y, a ver, ¿qué más les puedo contar? Lo más importante es que se me arrancó el alcalde. Lo que pasa, yo como director de la Cámara Nacional de Comercio de Tiempo Atrás, firmamos un convenio con la asesor de municipios turísticos de Chile. Es indispensable que nosotros, todos, nos movamos y movamos a nuestras autoridades locales. Los alcaldes son una parte clave en el turismo. Porque mantienen la ciudad limpia, la mantienen ordenada, o no la mantienen limpia, o no la mantienen ordenada. Pero de ellos depende mucho lo que pueden hacer. Así que, júntense, hablen con los alcaldes de toda la zona aquí. Así que, y por último, no es exactamente, no está en Tarapacá, sino está en Atacama. No sé si les dije, Chernobyl, claro, fantástico. Pero yo fui invitado y fui a ver la famosa mina de los 33. Un desastre, una calamidad. Cuando todo el mundo conocía el cuento de los 33, ya nadie se acuerda. Perdimos una gran, gran oportunidad. O sea, de los desastres también se puede lograr, ¿cómo se llama?, lograr buen turismo. La verdad es que no es mucho lo que puedo seguir contando porque el turismo hoy no se ríe. Ah, la pillé, se está riendo de mí. Bueno, eso, lo último que les quiero decir es, no dejen de soñar. Sueñen y traten de realizar sus sueños, especialmente la parte turística. Y eso es todo, muchas gracias, no molesto más. Muchas gracias, don Alex. Tienen un aplauso nuevamente para él, por supuesto. Gracias también la intervención de don Rafael Montes, también como presidente de la Cámara de Comercio, también de la región. Vamos a invitar a continuación, para que podamos hablar de la eficiencia energética. Empaneo General de las Necesidades de Alta Eficiencia Energética en la Región. Invitamos entonces a don Jorge Molina, Beltrán, para que nos hable también de la valorización energética. Por favor, don Jorge, un aplauso también para él. Muchas gracias. Bienvenido en esta oportunidad. Muy buenas tardes ya. Quiero agradecer primero la invitación a la Alcaldía de Quique, la Cámara de Turismo, a la revista No hay Diplomacia, especial a la elección del medio ambiente, que coordinó todo este tipo de actividades, que ha sido de un buen nivel. Yo quiero hablar un poco, bueno, primero vengo hoy día patrocinado por una fundación donde yo participo, que necesito mostrar las diapositivas, que ahí sí. Esta fundación simplemente se dedica a temas de educación. Es una institución que hoy día se dedica a todo lo que es programas no presenciales y cuenta con una red de universidades en bastantes países. Contamos con propiedades de unas 5 o 6 universidades, desde Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, en España. Se demora. Ya viene. Ahí sí. Y los ejes fundamentales de trabajo son promover la creación de programas interuniversitarios. Acá hay programas con la Universidad de Santiago, la Universidad de Finesterra. Apoyar un poco lo que son los proyectos de cooperación internacional, a medida de formación de programas de intercambio a nivel, por ejemplo, doctorado, como se hizo con la Universidad de Panamá. Y soluciones a medida de empresas. Desde su formación en el año 1997, ya tenemos presencia en cerca de 30 países. Falta África, que tenemos también, algunas presencias y Asia también, que tenemos convenios con universidades y oficinas. Y estas son las áreas que se desarrollan. Principalmente, partió y se desarrolló principalmente lo que es la parte ambiental y turismo. Ese es uno de los motivos por los cuales estoy presente acá. Primero quiero decir un pequeño resumen de lo que es Iquique en términos ambientales. Porque es donde podemos mirar un poco hacia donde puede ser el desarrollo. Porque si nosotros pensamos en Iquique como una ciudad puerto, hablamos de un tipo de contaminación. Pero si hablamos también de que Iquique también necesita un desarrollo turístico, estamos hablando de otra mirada. En el fondo estamos hablando de, se podría decir, dos actividades que se contraponen y que necesitan un manejo muy sensible en la parte ambiental. Una gestión que, si se dieron cuenta hoy día, el alcalde en la mañana habló muy claro respecto de hacia dónde quiere ir. En ese punto, nosotros como organización, como fundación, tenemos el ejemplo de lo que es Barcelona, que es una ciudad, está entre las tres primeras ciudades turísticas del mundo y también en los puertos importantes del mundo, el tercer o cuarto puerto de Europa. Entonces, se entiende bien, se podría decir, hacia dónde debería ir una ciudad que quiere tener el desarrollo turístico y portuario para ser una gran ciudad. Sobre todo, Iquique, que tiene uno de los puertos con mejores perspectivas físicas que existen. Y para eso, se requiere de fabricar toda una infraestructura de desarrollo. Solamente en temas energéticos, en lo que habitualmente se habla, por ejemplo, energía solar, energía eólica, que, bueno, aquí en el tema energía solar estamos, podría decir, uno de los puntos más importantes del mundo de generación, sino que también en lo que hablaba el mismo alcalde sobre lo que es la economía circular, que la economía circular viene y proviene, se podría decir, desde dónde, cómo retorno a la empresa o cómo recupera la empresa todas sus externalidades que normalmente se llaman negativas. Muchas veces la economía circular se entiende y cuesta entender un poco respecto a lo que conocemos habitualmente de lo que la gente que está en la parte ambiental habla de lo que son los sistemas de gestiones ambientales que, en un principio, eran lineales. O sea, se entendía que después del proceso existía algo que cumplió una vida útil y eso, como ya no tenía valor para la empresa, eso tenía que ser eliminado en base a todo lo que el marco legal exige. Pero la economía circular hoy día, en el fondo, es una exigencia que está pidiendo que las empresas hagan algo más con sus residuos. Aquí está el camino un poco del marco legal chileno, que en el fondo, si nosotros vemos desde el año 1968 hasta como el año 2003, Chile no tenía un gran avance. Recién en el año 2003 aparece, como se podría decir, el primer intento marco legal, que es el decreto 148, que hoy día es el que más se fiscaliza, y que lo que hace, en el fondo, trata de reglamentar un poco lo que es el manejo de los residuos peligrosos. Pero hay una deuda respecto a la generación total de residuos. Recién en el año 2016 aparece la ley de responsabilidad extendida del productor, que en el fondo nos empieza a hablar y a decir que tenemos que hacernos responsables de un tipo especial de residuos. Define tipos de residuos, por ejemplo, que en la primisional característica son residuos que tienen una baja tasa de desgaste, como son los neumáticos, que se desgastan en un 5%, las baterías, los teléfonos celulares, las pilas, que quedan exactamente al mismo tamaño. Y el fondo está pidiendo que las empresas que se hagan cargo de que realmente hay residuos que no se pueden minimizar en el tiempo, como sucedería con un residuo orgánico. Entonces, literalmente, les están poniendo tasas hoy día para que recuperen una cantidad de residuos, de los cuales ellos mismos son los creadores, o se podrían decir los importadores. Entre medio, se generaron una cantidad de marcos legales, por ejemplo, para formalizarse estas actividades, por ejemplo, en el año 2008, cuando nace el reglamento de rellenos sanitarios, que en el fondo pone, se podría decir un poco, los puntos sobre la I, de cómo se pueden operar, construir y presentar los proyectos para la operación de este tipo de instalaciones. Pese a que ya se podría decir, el mundo estaba hablando que ya no quería más rellenos sanitarios en el mundo desarrollado. También se empiezan a hablar un poco, bueno, y hay protocolos también que se firmaron para el tema de residuos electrónicos, residuos hospitalarios, normativa de los, una serie de reglamentos que se podría decir, y curiosamente, los años 2000 fueron los años de los residuos, o sea, se podría decir que Chile ambientalmente pasó como su adolescencia ambiental, todavía falta un poco la madurez que es regular sobre los suelos. Nosotros hablamos de los años 90, y si uno veía un seminario en los años 90, eran solamente empresas de tratamientos de agua, casi, habían una, dos, tres, cuatro de residuos, y en los años 2000, uno veía cualquier seminario y la gente totalmente estaba hablando de residuos, reciclaje. Ahora, en el nuevo marco que estamos hablando, en el 2017 salió una política que está para la firma, y la política habla simplemente de que quiere fomentar lo que es la valorización, o sea, el Estado chileno va a ir por lo que es la economía circular, igual que la Unión Europea ya lo tiene en el marco legal. Esto es un poco respecto de las estadísticas que marca la implementación de lo que han hecho los europeos. Si ustedes pueden apreciar, muchas veces hay alguna antítesis, porque cuando han venido proyectos a Chile respecto a lo que es valorización energética de residuos, hablan de que no se va a poder reciclar, y que supuestamente existe, es la antítesis sobre lo que es la valorización energética, porque supuestamente todos los residuos van a terminar en la planta de valorización energética, lo que no es así. Si ustedes ven las estadísticas del 2016, precisamente los países que, mejor dicho, hacen menos disposición de residuos son los que más resiglan, o simplemente los que más valorizan también son los que más resiglan. Pero esto no es porque esto sea una decisión de quienes hacen los residuos, sino que simplemente viene de una política que está jerarquizada. Ahora, ¿de dónde proviene esta jerarquización? Hoy día, cuando se podría decir, estos procesos empiezan a avanzar, en un principio alguien dice, mire, ¿sabes qué? Vamos a hacer un reciclaje, y empiezan a promover el reciclaje como única alternativa. Pero estamos hablando de los inicios, porque en realidad toda la vida se ha reciclado. Por ejemplo, el único papel que se usa virgen es para los que se usan para envolver alimentos. Todo lo demás es con papel reciclado. O sea, siempre se ha hecho, pero cuando se empieza a formalizar, es cuando se empieza, se podría decir, a avanzar con una cierta mirada. Después empezaron a hablar de las 3R, y muchas veces los países desarrollados empiezan a generar una cantidad de tecnologías. Ya cuando tienen la cantidad de tecnologías desarrolladas, empiezan a mirar hacia otro lado. Porque siempre hay residuos que no se pueden reciclar. Entonces, nacen lo que son los conceptos de la valorización. Una especie de derivada, se podría decir, del reciclaje en que yo tengo que hacer un pequeño proceso para poder darle valor al residuo, para que pueda volver a ser utilizado. Hasta en ese punto, estamos hablando de procedimientos físicos y que supuestamente me ayudan a generar una alternativa al nuevo residuo. Pero cuando ya tengo todo mi pool de tecnología abierta, empezamos a mirar un poco las cosas, a hablar ya de lo que son las huellas de carbono, cuando empezaron a firmar los protocolos de Kioto, empezaron a decir, bueno, pero ¿por dónde tiene que ir esto? ¿Por dónde tiene que ir? Y entonces empiezan a hablar que, ¿sabes qué? Todas estas tecnologías están a disposición hoy día, para que también podamos tener, no solamente una minimización de residuos, porque en un principio el problema es la cantidad de residuos. Después dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder aprovechar que este tipo de residuos, realmente también sean favorables al medio ambiente? Porque ya tenemos plantas de incineradora, plantas de reciclaje y todo. Entonces aparecen las herramientas que hablan del análisis de ciclo de vida. Y el ciclo de vida dice, por ejemplo, que el plástico es mucho mejor reciclarlo como plástico que utilizarlo como combustible. Entonces empiezan a realizar lo que se llaman las jerarquizaciones. Y ahí empieza lo que se llama la estrategia jerarquizada, que en el fondo primero dice, ¿sabe qué? Vamos a evitar primero que hagan residuos. O sea, por favor, minimizemos los envases, consuman lo que tienen que consumir. Posterior a eso empiezan, miren, ¿saben qué? Junto con minimizar, evitar, vamos a tratar de que rehusen. O sea, empecemos nuevamente con la vida útil de los productos que tengan una mayor vida. Después vamos a empezar a conversar temas de reciclaje, porque el reciclaje no lo hace uno, lo hace la empresa que utiliza el elemento. En el fondo lo uno que hace es la separación. Luego de eso, dicen, mira, ¿sabes qué? Ya después de eso, veamos qué se puede valorizar. O sea, supuestamente esto ya no tiene valor y lo vamos a pasar a valorización. Hoy día la Unión Europea está hablando ya de valorización física y valorización energética. Aquí en Chile el reglamento que existe es de coprocesamiento. Y es para hacerlo también en plantas de energía, por ejemplo, en plantas cementeras. Todo lo que sean óxidos de fierro o residuos que tengan alto calcio pueden ir a parar en una cementera porque son complementos para la fabricación del mismo cemento. Pero existen otro tipo de tecnología, por ejemplo, para fabricar pisos o con la misma ceniza la incineradora que hacen seolitas modificadas. Y después de eso vamos a ir a parar a lo que son los incineradores sin recuperación de energía o rellenos sanitarios. Porque en el fondo, con esta concepción, el relleno sanitario no va a ser como el que conocemos hoy día. Haciendo una descomposición, los procesos de hidrólisis, generando gas metano. No, van a ser procesos donde van a ir solamente los residuos que no tienen valor y los que no se pueden recuperar. Así que lo que ustedes vieron ahí es un poco un estudio que hizo una empresa, Delvic, que en el fondo ellos lo que hacen, ellos estiman que el proyecto, se podría decir el negocio, se podría decir el mercado de lo que es la producción energética, para el 2025 se ha triplicado lo que es hoy día. Permiso que... Necesito atrasarla, por favor. Ahí. Hasta el 2016 hablaban que había 1.618 plantas en el mundo. Y un crecimiento, por ejemplo, entre el 2013 y el 2025, un crecimiento de casi cuatro veces de lo que sería el mercado de las plantas de valorización. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Ahora, uno de los mitos que existen dentro de las plantas de valorización energética, y que hay mucha, se podría decir, movimiento ambiental al respecto, es exactamente sobre las diocciones y furanos. Porque en realidad, nosotros sabemos que son órganos clorados, que son tóxicos para el medio ambiente. De hecho, si ustedes revisan bibliografía, al lado, en Argentina, en el caso Morón, que hubo una cantidad importante de la población de esa ciudad contaminada con diocciones y furanos. Pero, o sea, casos existen. Pero hoy día, con la tecnología adecuada, por ejemplo, estas son las técnicas de la EPA, donde sale que ya para el 2002, las plantas de valorización energética casi no generan diocciones y furanos. Es más, hoy día funcionan como sistemas de destrucción de diocciones y furanos, con las condiciones operacionales que tienen hoy día. ¿Podría pasar la siguiente, por favor? Y esto es lo que habla la Unión Europea hoy día, respecto a los indicadores, las soluciones que se han hecho en el año 2017 del Consejo de la Unión Europea, en la cual hablan que ellos, la estrategia hierarquizada fue exactamente la que les digo hoy día, que en el fondo, ellos hablan uno de minimizar, hablan un poco de reutilizar, reciclar, valorizar y posteriormente hacer una... una destrucción térmica simplemente sin recuperación de energía o un vertedero. ¿Puede avanzar, por favor? Arriba coloco una frase de la normativa del año 2008 de la Unión Europea, porque ellos, ¿qué hablan cuando hablan de valorizar? Antiguamente se hablaba de valorización energética única y exclusivamente cuando se hacía energía. Pero el proceso, por ejemplo, en la incineradora, es una planta que tiene un 20% de rendimiento, el rendimiento de caldera de vapor y turbina de vapor. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos dentro de sus definiciones colocaron que tenía que tener, si una planta era antes del 2008, tenía que tener una eficiencia de un 60% y solo un 65% si es que era una planta sobre el 2009. O sea, le están diciendo, ¿sabe qué? Con su planta para que sea considerada una valorización energética, ustedes tienen que tener solo un 65% de eficiencia. O sea, si nosotros no fuéramos una termoeléctrica, acá, por lo menos una decirlo combinado, tiene un 45% o 50% de eficiencia. O sea, tampoco podría ser ni siquiera una planta, son plantas de energía simplemente. O sea, lo que están haciendo acá también, bueno, en este caso se podría decir que hay discusiones entre los bloques nórdicos y los bloques más latinos, porque en el Nórdico todas las plantas de incineración que tienen son con recuperación de calor. O sea, tienen solo un 70% de eficiencia porque el calor que tienen lo envían a las casas. De hecho, colocan un incinerador y colocan un polígono industrial o de departamentos para alimentar con calor las casas y electricidad. Pero, claro, un poco más hacia el Mediterráneo no ocurre lo mismo. Por eso, por ejemplo, el proyecto en Barcelona que hoy día están siendo lo que es el Drift and Heating en invierno, o sea, entregan calor en invierno y el Drift and Heating en verano, o sea, entregan una cantidad de frío. O sea, invierten en el ciclo de carnal. ¿Pueden cambiar, por favor? La otra, por favor, la anterior. Entonces, por ejemplo, ellos, lo que hicieron simplemente fue proponerse algunas metas. Para el 2025 quieren tener el 55% reciclable de los residuos urbanos. Para el de 2030, el 60. La política que vivía está en discusión chilena para el 2030 quiere el 30% de los residuos. Antes del 2035 quieren tener el 65% y después los desagregan. Para el plástico eran el 50, 55%, madera 25, 30% y así van generando una serie política y van modificando un poco su marco legal para proponerse ciertas metas a ciertos años y para poderlos cumplir. Ahora, el tema, yo sé que el tema un poco de huella de carbono van a decir, pero el plástico hoy día se considera para valorizar energéticamente. Claro, porque la sustitución de un combustible fósil se considera como, se puede decir, como carbono ecológico, carbono que se genera con el sol, como la fotosíntesis, no es un combustible fósil. Ahora, el plástico evidentemente no porque viene de un derivado del petróleo, pero cuando yo lo saco del residuo, se podría decir que estoy haciendo en el plazo un combustible que estaba preparado directamente para ser usado como combustible. Después de eso, obviamente, cuando ustedes ven que la Unión Europea quiere sacar el plástico, quiere sacar el 50, 55, quiere decir que evidentemente hay un cambio en las políticas. Realmente quieren sacar el plástico para que sea reciclado y también exista una vía más allá de los derivados del combustible fósil. ¿Puede adelantar, por favor? Y esta es la política nacional que tenemos hoy día, que en el fondo está en discusión para la firma del presidente. Si ustedes se dan cuenta, la política está hablando... Pasa a la siguiente, por favor. La política hoy día habla de lo que es poder incentivar, valorizar los residuos. Y habla un 30% en general, o sea, de los residuos municipales y los residuos industriales. ¿Puede pasar, presidente, por favor? Habla también en el pasado, pero en el anterior, habla de los residuos orgánicos y me voy a referir más adelante a los residuos orgánicos, en específico, por un tema y voy a dar un ejemplo bastante claro respecto a por qué realmente después de incentivar, cuando yo quiero incentivar una evaluación energética, ¿qué sucede cuando yo saco el papel y plástico? Voy a mostrar un poquito los efectos que ocurren en los ejemplos clásicos de valorización. Acá, por ejemplo, ¿puede pasar la anterior, por favor? Bueno, aquí es importante en el marco legal que la ley de responsabilidad de la identidad productor habla que las municipalidades tienen que fomentar la recogida selectiva. Obviamente, y es un motivo bien simple, si yo, por ejemplo, hago una planta y quiero separar el papel cuando ya lo pasé por un camión de basura, lo compacté, lo mezclé con un pañal de guagua, con una manzana, con un chocolate, ese papel no queda para reciclar, ¿no? Pero aún así tiene su poder calorífico, entonces lo importante es reciclar el origen. Muchas veces las empresas recicladoras también cuando uno le manda el plástico muy sucio, tampoco lo reciben porque tienen que colocar una planta de tratamiento de agua, entonces por lo mismo es muy importante también hacer la recogida selectiva. Una planta normalmente de valorización que se hace reciclaje después del camión, el residuo por lo menos es muy escaso y que pueda ser reciclado. Hay proyectos que han fracasado bastante por ese tipo de análisis porque al final terminan vendiendo igual como combustible. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Bueno, estas son las generaciones de energía que hoy día se hace en distintos países, o sea, hoy día son proyectos que están hoy, estas son estadísticas respecto a la generación de energía y aquí quiero ser un poco claro porque para hacer un pequeño número piense que un residuo urbano puede tener 2000 kilocalorías, tiene una densidad de 0,3. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hablar entonces de inversiones, un residuo urbano, si yo quisiera equipararlo con el poder calorífico del diésel, por ejemplo, que tiene unas 10.200 y tantas kilocalorías y tiene una densidad de 0,8, o sea, si yo quisiera generar esa misma cantidad tendría que ocupar 5 veces más residuos, ¿cierto? Para equiparar esa cantidad de energía. Ahora, si me voy a la densidad, que se podría decir que es 0,3, digamos que es 2 veces, estamos hablando que tengo casi 10 veces, se podría decir quizás en volumen, se podría decir que alimentar. Entonces, eso nos quiere decir un poquito de qué tamaño es el hogar de un incinerador. ¿Ya? Un incinerador es un separador, o sea, separa el orgánico que es el combustible del inorgánico y que realmente necesita una cantidad de kilocalorías por metro cúbico para poder hacer el intercambio de calor. Entonces, son hornos muy grandes y eso se refiere en inversiones porque funcionan a mil grados, a mil doscientos grados. Entonces, claro, en una planta, una incineradora que uno cree que podría ser una termoeléctrica que dice, oye, por lo menos hace unos 200 megas, no, hace 27. Y el costo es similar. Entonces, estamos hablando que no son soluciones energéticas, sino que son soluciones de destrucción térmica muy correcta para los residuos, pero no son una alternativa que vaya a cambiarme la vida energéticamente. Es más, si una persona genera un kilo de aro basura, estamos hablando de dos mil kilocalorías, estamos hablando de 860, con rendimiento va a generar, no sé, 0.3 o 0.4 kilowatt día. O sea, estamos hablando de una población de 200 mil habitantes va a servir quizás para alimentar la casa de 10 mil, 15 mil personas. ¿Ya? Entonces, haciendo esos números, energéticamente se necesita, sí se necesita, pero digamos que son alternativas energéticas que vayan a suplir la energía matriz de un país, no, para eso están avanzando en desarrollo de energías alternativas como, no sé, solar, geólica, geotérmica. ¿Puedes, por favor, gracias? Aquí es un ejemplo solamente de cómo han ido cambiando las cosas porque hace mucho tiempo hablaban de que los países estaban comprando la basura. Lo que realmente les pasaba es que sí, estaban mandando basura a China. Cuando los países empiezan a cerrar, y ahora hace poco, unos meses, mandaron casi 200 toneladas de Malasia de vuelta a distintos países que mandaban los contenedores con basura. Y claro, cerraron eso y obviamente ya la basura no puede ir a cualquier parte. Así que, por ejemplo, hoy día en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, en el 2017 hay 16 proyectos de valoración energética, solamente en el Reino Unido. O sea, eso explica un poco también por qué les digo que para el 2025 se ha cuadratriplicado este mercado. ¿Pueden, por favor? Y sobre la confiabilidad, aquí están las estadísticas que tienen este mismo informe sobre las empresas que tienen en los niveles operacionales. Estamos hablando, imagínense, una peolia, 93% de eficiencia, o sea, 93% de disponibilidad de una planta. O sea, estamos hablando de que estos son procesos confiables, son procesos que son procesos maduros. ¿Podemos pasar, por favor? Y ahora, ¿de qué tipo de procesos hablamos habitualmente? Hablamos de procesos como de combustión, lo que normalmente se conoce como incineración, gasificación, que son tecnologías que hoy día están en boga, que están partiendo, no son para nada tecnologías antiguas, o sea, perdón, nuevas. El que le diga que hay algo nuevo a esto, no es cierto. La gasificación es muy usada y era muy usada antes de que existiera el petróleo. Y la gasificación se usaba para distintos procesos y se usó mucho, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, no sé si ustedes vieron, bueno, en la Segunda Guerra Mundial hay una patente que se llama Fisher-Tropst que se ocupaba para convertir en diésel el carbón. Los sudafricanos ocuparon mucho esta tecnología cuando tuvieron el apartheid, cuando estaban bloqueados también ocuparon mucho y tienen mucho avance en eso. O sea, las tecnologías de gasificación se usan para fabricar plástico, etanol, acetona, una serie de cosas. O sea, es una tecnología que se usa en la industria química. Claro, lo que sí, para generar energía, pero hoy día se están redescubriendo estos procesos. Esto del biodiesel, ya la Segunda Guerra Mundial también, con la escasez que había, los franceses hacían mucho biodiesel. Habían buses que fabricaban también con gasógenos de madera. Incluso en Uruguay y en Argentina se venden mucho gasógeno también para ciertos usos. Y está la pirólisis que en el fondo es el proceso como se fabrica el petróleo, se craquea el petróleo, el cracking, que en el fondo lo que hace es una tecnología que es muy usada para procesos monoresiduales como neumáticos, plásticos, en el cual es en ausencia de oxígeno. O sea, quiero explicar un poco que el gráfico habla de la combustión, va bajando el consumo de oxígeno. La combustión, primero, ojalá sea con 99,9% de eficiencia la gasificación, se acepta el oxígeno hasta el punto en el cual se provoca la separación del orgánico con hilo orgánico, o sea, aprovechar el combustible. Y la pirólisis ojalá sea sin oxígeno. Hay bastantes proyectos de pirólisis que el día para residuos urbanos no está de mostrar la pirólisis. Hay plantas de pirólisis que tratan residuos urbanos pero luego de un pretratamiento. O sea, el plástico residual, el papel residual ocupan, pero no solo ¿por qué motivo? Porque al ser un proceso que el residuo funciona sin oxígeno yo le tengo que meter energía. Y lo que hace la pirólisis rompe los enlaces químicos con temperatura y sin oxígeno, no se produce la combustión. Entonces, claro, un pañal se destruye a distinta temperatura. El pañal tiene dos cosas, tiene celulosa, tiene plástico, aparte de lo que trae no todo se rompe igual. El papel a una temperatura, el plástico a otra temperatura. Entonces, claro, o son procesos de alta, se puede decir, es la temperatura para que todo craquee, pero también tengo una irregularidad en el gas. Entonces, en el proceso de aprovechamiento, ahí tengo una serie de objeciones. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Me puede mantener la siguiente? Esa puede ser una pequeña... Entonces, ¿qué sucede? Si nos vamos a los triángulos del lado izquierdo, quiere decir que de arriba a abajo, los que usan mayor cantidad de oxígeno es la combustión, después viene la gasificación y llega la pirólisis. Quiere decir que si yo hago una mayor combustión, la mayor combustión va a desarrollar en mayor temperatura y por tanto, también la combustión va a generar la incineración. Trabaja con mayor temperatura, la gasificación y la pirólisis al final. Y también en volumen, porque quiere decir que yo necesito meter oxígeno, obviamente la caja de un incinerador va a ser más grande que el horno de un gasificador y viceversa de un pirólisador. Eso habla también del nivel de inversiones. Eso sacando de lado un poco las especulaciones tecnológicas que hay hoy día. Porque hoy día hay plantas que sacan el nitrógeno, hacen gas natural con este tipo de tecnología. ¿Puedo pasar, por favor? Este es un poquito el poder calorífico de los residuos. Cuando no hablamos de estas cosas, en realidad, muchas veces no importa qué, sino cómo lo voy a hacer. Porque a 1.600 grados, por ejemplo, que hoy día, por ejemplo, se usan los hornos clinkets para destruir residuos, todo se destruye. Y todavía con un tiempo de residencia de casi 14 segundos, no hay nada que resista esa temperatura. Entonces, los procesos de destrucción térmica, por ejemplo, para un incinerador, la normativa chilena son 850 grados por 2 segundos, que en el fondo es la réplica de la europea, que en el fondo ellos hacen estadísticas de curvas de destrucción que este elemento se destruye a tantos segundos y ocupan un factor de seguridad. A 850 grados con 2 segundos se destruye el 99 más 49 de seguridad de los residuos sólidos urbanos y a 1.100 grados por 2 segundos el 99,9% de los residuos industriales para la europea. Aquí en Chile, el reglamento de residuos peligrosos habla que si existe con un 1% más de cloro, tiene que usarse en 1.100 grados por 2 segundos. Técnicamente, hay discusiones porque en realidad el único problema del cloro es que me hace ácido clorídrico y me daña los refractarios del horno. Pero técnicamente un industrial debería ser siempre en 1.100 grados, independiente de la cantidad de cloro que tenga o no. ¿Puedo pasar a la siguiente, por favor? Esta es una planta piloto que hay en Cherruck. En el fondo, hay que avanzar un poquito más. Esta es una planta que tiene esto y lo que hacen ellos en el fondo hacen una ingeniería de gasificación y que ellos tienen una caldera, ciclocaldera, turbina, y así van probando la cantidad de residuos que les va llegando y los tipos de residuos que hay. Si no, colocan un motor, un motor pequeño de un motor y lo hacen andar y lo hacen girar con el gas de síntesis y si no, una turbina que es una turbina como las turbinas de avión que en el fondo gira, genera electricidad y libera calor que son procesos también que se usan y también pueden producir gas de proceso para con gas de proceso. ¿Qué tipo de gas de proceso? En realidad, en vez de gasificar con oxígeno lo hacen con vapor y el hidrógeno se junta con el carbono y llegan a sintetizar hasta gas natural. Esta es la incineración como proceso, en el fondo este es el perfil de un horno incinerador que lo que hace el horno incinerador simplemente cuando les hablaba tenemos tres etapas. Uno primero es la separación. La separación se produce en el horno. El horno lo único que hace es un separador. Después lo que dicen ellos tiene que ir a una cámara de oxidación donde yo aplico estegométricamente el oxígeno para que se me destruyan las moléculas y después tengo una cámara de poscombustión. En el fondo y aquí se ve que no funciona pero bueno ¿Le puede retroceder por favor? Es que quería la luz para ver si se podía ah sí ahí entonces aquí en este proceso en el fondo este es el horno aquí se produce una cámara de oxidación aquí le inyectan oxígeno para que se haga una poscombustión la gente que fuma por ejemplo si le aplicaran el encendedor al humo verían que vuelve a combustionar o sea combustiona el monóxido de carbono lo transforma dióxido y después de esto pasamos a lo que es la cámara de poscombustión y después viene todo el circuito de lavado de gases que es tres cuartas partes de la planta ahora para que para que explicar un poquito el proceso ¿quién vio la película Toy Story? Ya ahí están los alumnos perfecto bueno cuando los monitos los tiran en la parte final los tiran a un incinerador la verdad que la persona que es ¿está bueno? ¿aló? ahí sí bien en esa película de Toy Story uno ve cuando los últimos caen a un incinerador se hablan de la garra que precisamente es la forma que se alimenta un incinerador normalmente donde está la garra la planta es donde saca el aire para combustión entonces existe un extractor de todo ese canal y eso es lo que lleva al horno ¿ya? en donde se depositan los residuos por eso es que estas plantas no tienen olor porque todos los aromas se extraen y luego se combustionan bueno después uno ve cuando los monitos van avanzando y se empiezan a pirulizar en principio ¿por qué? porque todavía no existe la alimentación de oxígeno y en la canal hay temperatura a medida que se van acercando se van acercando a la fuente de oxígeno y empiezan a gasificar y a algunos se les empieza a deformar un poquito la cara bueno los salvan justo antes de que se incineren antes de que se combustionen y les metan todo el oxígeno que correspondía para que prendieran ese es el motivo por el cual se salvan eso entonces por ejemplo acá yo hice un cálculo para los residuos de Iquique que me da un valor de casi 2.532 kilocalorías de aprovechamiento energético eso da también una cantidad si bien por 860 y por 0.2 más o menos la cantidad de kilocalorías de kilowatt por hora que les va a dar por 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 residuos por kilo de residuos estamos hablando de quizás 0.6 kilowatt ¿puedo pasar a la siguiente por favor? acá hay unas imágenes de algunas incineradoras en el fondo esto es una planta en Ginebra ¿puedo adelantar por favor? aquí está la ubicación está al lado de plantaciones digamos que si esto no tuviera las normas ambientales que tienen habitualmente no estaría ubicada ahí ¿puedo adelantar la siguiente esa por ejemplo es la de Osaka que en el fondo parece un castillo pero y de hecho abajo aparece esa página web en la cual ustedes pueden pedir visitar la incineradora entrar para poder recorrerla completa está dentro del circuito del circuito de la ciudad para que conozcan un poco las condiciones operacionales que tienen un poco demostrando también cómo funcionan estas tecnologías ¿puedo adelantar por favor? esta planta se acuerdan que les comenté un poco de la universidad de Sherwood que tenía su planta este es un proyecto que se concretó con esas investigaciones que es un proyecto que funciona con 300.000 toneladas derivadas de residuos o sea de todo lo que son papeles y plásticos de una ciudad ellos generan etanol es una planta de biocombustibles que está de acuerdo con la política canadense de biocarburantes para producir energía y tienen no solamente tienen sino que tienen tres plantas han montado una en Holanda y ahora están montando una en Barcelona biocarburantes Barcelona ¿puedo adelantar por favor? esta es una planta que es antigua en Barcelona que es Girona que un poco está ahí y me puse detrás de una casa porque en el fondo para que vean un poco la ubicación esa planta está a 500 metros de una casa que funciona y está operando son las condiciones de operación que tienen este tipo de plantas porque no tienen aromas ¿podemos adelantar por favor? y ahora ¿se acuerdan cuando les empecé a hablar un poquito de recogida selectiva? porque les estoy hablando mucho incineración ahora les voy a hablar un poquito de lo que pasa con la incineración con la recogida selectiva porque estas son tecnologías clásicas ahora por ejemplo hice un ejercicio de tener una cantidad de residuos hice una composición y me dio que sea 0.52 kilocalorías por hora para energía eléctrica y tengo un poder calorífico de 2.217 kilocalorías por kilo de residuo urbano si yo sacara solamente el 5% del plástico y el 5% del papel y cartón me baja a 1.804 quiere decir que los efectos de los que tiene la recogida selectiva en las plantas tradicionales de valoración energética es brutal me baja casi un 19% a la generación de energía eléctrica lo que hace hoy día que sean inviables y estén llegando ofreciendo muchas de esas tecnologías hoy día acá porque en realidad estamos hablando de procesos que se están quedando sin una alimentación correcta ¿ya? entonces si pasamos a la siguiente por favor aquí está la curva completa del ejercicio ¿ya? en el fondo si yo tengo no le quito nada si le quito el 10% si le quito el 20% el 40% el 60% llegamos se podría decir si le quito el 100% llego como a 500 kilocalorías ¿ya? o sea estamos hablando de que la humedad que trae el residuo urbano muchas veces es el gran problema ¿ya? entonces por eso se acuerdan que la política decía que la valorización del residuo orgánico ¿cierto? entonces ¿qué se hizo? en la Unión Europea lo que hicieron fue trabajar sobre qué se puede hacer con el residuo orgánico en realidad para poderlo aprovechar ¿ya? entonces vamos a pasar a la siguiente lo que hicieron hacer es desarrollar otras tecnologías que conversaran con este tipo de plantas con este tipo de políticas que han implementado y lo que hicieron simplemente es fabricar combustibles alternativos ¿qué llamamos combustibles alternativos? en el fondo si yo tengo una manzana si yo le saco la humedad y la dejo un 10% la manzana va a tener un poder calorífico de la biomasa y lo que hicieron fue eso por favor ¿puede pasar a la siguiente? hoy día lo que son los combustibles de heredad de residuo acá hay estadística hay países que tienen plantas de cementeras hasta con unos 83% de reemplazo el ejemplo español que les traigo yo en España hizo solamente un 16% pero hoy día es un mercado que está creciendo y está en maduro es un mercado que está en desarrollo y también llegan noticias diciendo que entre los países venden basura todavía ¿puede pasar la siguiente por favor? esto es lo que importa Alemania de residuos para sus plantas pero no compra residuos compra combustible alternativo lo que compra en el fondo es la producción el procesamiento del residuo urbano en el cual se deshidrata y se usa como combustible alternativo así como un fruto seco le sacan mucho más en la humedad y lo entregan como combustible alternativo entonces digamos que es un proceso un combustible alternativo tiene 3000 kilocalorías si hay un mix que normalmente en el proceso de la separación el plástico cae con el papel el plástico tiene 9000 8500 kilocalorías con un cartón que tiene 4500 que es un combustible de casi 5500 kilocalorías más menos promedio y biomasa debe quedar como 3000 3500 kilocalorías más o menos como combustible distintas duplicaciones claro porque el plástico necesita un tratamiento y lavado de gases y lo otro que es biomasa que es recio orgánico puede ir a una caldera normal podemos por favor pasar a la siguiente esta es una planta clásica que en el fondo cuando saca los residuos de aquí están las estimaciones para esta municipalidad sin sacar el papel el plástico queda con un poder PCI útil de 3566 o sea le estamos levantando casi 1000 kilocalorías a la basura y que queda como un combustible granulado apeletizado o sea a la solicitud del cliente ¿puedo pasar siguiente por favor? esta es la planta que se montó en Querétaro el año pasado en México que así hace separación y también genera combustible alternativo ¿puedo pasar por favor pasar la siguiente estas son fotografías del combustible alternativo ahora ¿qué sucede? ¿y por qué estas plantas han tenido tanto éxito? porque en realidad lo que yo hago yo lo que hago es con calor lo que hago es preparar un combustible pero no lo combustiono lo mando a una planta que necesita este combustible entonces va de acuerdo con las políticas que están buscando hoy día que es un poco lo que es bajar la huella de carbono es sustituible por un combustible fósil y lo que hacen simplemente me ahorro colocar la planta de combustión me ahorro colocar la planta de poscombustión el cambio de calor la subestación eléctrica la unidad de generación de energía o sea las inversiones son muy inferiores a las plantas normales y lo que se hace es producir un combustible alternativo que en el fondo junto con ser más económico genera un producto con un valor agregado ¿ya? ¿podemos pasar a la siguiente por favor? ahora si se llega a combustionar que también puede ser utilizada para producir calor o energía ¿dónde tenemos el problema? normalmente en la ceniza porque las cenizas salen y en muchos países por ejemplo hacen esto por ejemplo hacen pisos eso que está ahí es el piso de la salida de la estación de Tegener bueno yo como tengo una formación profesional donde voy siempre ando sacando fotos a los basureros a los residuos que están tirados en el suelo y esa vez me agaché y le saqué fotos al piso de la estación de Tegener ¿por qué? porque traería insertos de vidrio de pequeñas tazas y todo eso entonces lo que hicieron ellos lo aprovecharon para hacer las aceras de la ciudad y de esa parte de la ciudad y lo que hicieron es aprovechar un poco el 10% que sobra de las incineradoras o el 5% se podría decir como se llama técnicamente el impropio acá hay una vista de una planta interior que esta es portuguesa de racitejo que en el fondo el biodrum lo que hace girar y acá hay una derivada se podría decir del mismo proceso que para mí esto es lejos lo más inteligente que he visto pero no tiene nada que ver con temperatura esto es una tecnología que ocupa el Gorotex el Gorotex es la tecnología que se usa para las parcas las parcas de alta montaña que en el fondo permite la salida del vapor de agua pero no permite la pasada de la gota de agua entonces claro eso le permite a la persona que es montañista respirar bien y retener todo lo demás dentro de él desde aroma hasta el calor entonces claro lo que sí el agua no le entra entonces lo que hicieron acá se hizo un aprovechamiento de esa tecnología para los residuos en ese aprovechamiento lo que se hace simplemente es hacer un compostaje se podría decir controlado o sea se insufla menos aire y lo que se hace simplemente es generar la temperatura casi del compostaje solamente para evaporar entonces como el Gorotex solamente deja pasar el vapor de agua y CO2 por el tamaño de la molécula no salen las cadenas largas de olor y tampoco es invadido por el exterior o sea si le llueve cualquier cosa no pasa nada y lo que hace simplemente es insuflar aire este proceso en el fondo para poder hacer el otro que les mostré anteriormente se necesita calor se gasta dinero en este no el mismo residuo es el que genera la temperatura insufla aire y se va deshidratando y el vapor va saliendo por las membranas este es un proceso ya que es mucho más económico que un relleno sanitario porque en el fondo trabajan los ventiladores en un espacio muy inferior es más técnicamente no necesita un gran mecanizado si se dan cuenta necesita solamente las canalizaciones para ventilar es bombas de aire y simplemente lo que hacen acá hay una operación que es la solzona que el año pasado a partir de la cuando supe que se ha inaugurado lo que hace por favor retroceda nuevamente en el fondo esta está en operación ahí está la chimeneita está saliendo el vapor de agua que colecta y la pérdida de carbono que tiene no supera el 5, 7, 6% o sea en pérdida de poder calorífico para ser utilizada posteriormente para combustible alternativo no es tanta la cosa o sea estamos hablando de un 5, 6% entonces este proceso se podría decir que los costos operacionales son ínfimos que trabaja solo el proceso solamente se le insufla aire y el PLC que hace el control automático de la generación y posteriormente esto lo que hace en el fondo es una valoración de residuos ya pero con una tecnología muy inteligente o sea yo que me eduqué en temas de destrucción térmica y me gusta todos esos renacientos grados debo decir que esto es algo que es mucho más inteligente que poner un proceso de alta temperatura esto sí se puede ir y comercializar ¿puede pasar a la siguiente por favor? estos son los productos esta es la bolsa que sacan de esta planta que les comenté en Portugal que es Recitejo y en el fondo esto es un producto como le vieron ustedes en la diapositiva todo lo que importa le emana a este tipo de productos para poder utilizarlos como combustibles que es un mercado y evidentemente hoy día estas plantas que ya han hecho tienen un costo de manejo muy inferior a rellenos aquí en Sudamérica o sea estamos hablando de plantas que se encuentran en Portugal por ejemplo que tiene una planta de temperatura no tiene de este tipo que les comento de Gorotex del biosecado como se llama Chile tiene un promedio de ingreso per cápita superior a Portugal pero esta planta la última que les estoy comentando ya tiene un costo muy inferior a las otras de hecho inferior a un relleno y en Chile ¿puedo bajar un poco? y acá un poco para resumir un poco las tecnologías en el fondo lo que le quiero hacer es un resumen de que incluso las mismas tecnologías que nos llegan a Chile hoy día se podría hacer está en discusión la continuidad de ellas porque en realidad la misma la misma secuencia del proceso que se está siguiendo en la jerarquización de los residuos me está diciendo que al residuo ya no lo puedo mirar como un combustible normal porque ya tengo que sacarle unas cosas y ¿por qué le tengo que sacar esos elementos? es porque ambientalmente se ha descubierto o mejor dicho siempre se ha sabido pero ambientalmente es más correcto sacarlos del proceso y volverlos a utilizar como para lo que fueron creados o sea sacar el plástico y volverlo a utilizar como plástico sacar el papel y utilizarlo nuevamente como papel entonces lo que queda queda un problema porque realmente queda en forma húmeda y queda un poder calorífico muy bajo ¿cómo lo utilizamos? se desarrollan nuevos procesos y los cuales dicen ¿sabes qué? le vamos a sacar la humedad y con esa humedad nosotros le vamos a elevar el poder calorífico y para mejor vamos a producir un combustible alternativo sin la necesidad de construir nuevas plantas o sea independiente que es importante tener un circuito ambiental pero en Europa ya lo tienen construido entonces mire ¿sabes lo que pasa? hoy día este combustible alternativo también se lo podemos mandar a una incineradora para que lo procese con el residuo para que el residuo siga siendo destruido porque hay modelos de gestión que realmente los países lo siguen así no sé en Ginebra por ejemplo solamente se separan el papel y el plástico y todo lo demás lo mandan a incineradora kilómetros más allá en Montreux solamente se separan el papel entonces de acuerdo a las políticas que tienen incluso dentro de los mismos países y desarrollan sus estudios para poder valorizarlo tienen distintas tendencias entonces por ejemplo hoy día la tendencia es hacer este tipo de cosas que son combustible alternativo ¿ya? paremos que siguiente por favor bueno acá los procesos entonces que les quería decir que hay procesos de gasificación que hoy día producen combustible alternativo producen otro tipo de 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 producto la gasificación y la epirólisis son procesos que están orientados a captar las emisiones y el negocio es captar las emisiones con los gases colocar un catalizador y producir diferentes productos ¿ya? como les digo pirólisis para residuos urbanos no se usa y por lo menos que lo que he investigado yo no existen plantas ahora en Talcahuano explotó una en Estados Unidos también explotan ¿por qué? porque al mínimo contacto de oxígeno en error operacional eso combustiona así como en las películas cuando el bombero le dice no abran la puerta no abran la puerta el tipo abran la puerta lo que sucede es que están todos los gases acumulados todo el monóxido de carbono y le mete un ventarrón de oxígeno a su combustión y sale la llamada y en la renta de pirólisis es exactamente el riesgo ¿ya? tiene condiciones operacionales bastante más delicadas y están los otros procesos que son para fabricar combustible alternativo que en el fondo estamos hablando de inversiones que son bastante más económicas y también tienen una se podría decir ambientalmente mayor aceptación hoy día y que hoy día se están desarrollando casi todos los procesos en esa línea no coloqué gracias pero se los agradezco verdaderamente muchas gracias por escucharme haberse quedado hasta el final por la presentación muchas gracias por la invitación muchas gracias por favor vamos a preparar muchas gracias vamos a preparar lo que va a ser también el foro ¿cierto? en este momento pero agradecemos de sobremanera por supuesto esta exposición tan importante don Jorge Molina muchas gracias también un fuerte aplauso para él nuevamente gracias por su participación gracias 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 gracias